Sí, van a intentar hacer eso. Cuidado en la puerta, cuidado en la puerta, cuidado en la puerta, cuidado en la puerta, cuidado en la puerta. Buena, cura, 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 cura. Bien, vamos a hacer una Deep South West, ya tiene una Zufra en el North West, ya lo vi. Tiene una Zufra en el North West, ya, cuidado. Ya entró Fribeer en la segunda puerta. ¿En serio al este? O sea, rompieron la primera puerta. Venga el Norte, venga el Norte, venga el Norte, venga el Norte. Eh, este, Texas, apúrate, weón. Ya rompió la primera puertecita. Ya me rompieron una puerta estos maricones, están haciendo la de los dos lados. Vengan a este, fulpuchamos a Fribeer, ya. Vengan a este, vengan a este. Si muere, weón. Vengan South East, vengan South East, vengan South East. En la pared ya, en la pared, en la pared. 3, 2, 1, en la pared con todo, en la pared con todo. Te agarro un picho, te agarro un picho, te agarro un picho, te agarro un picho la pared. Falta más daño, bien. Coren, 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 coren. Y miren South East de Neo. Archelo, prepárate para reventar la fran de ellos, ya. Estas, quédense bien a la puerta del Norte. El Norte de la puerta, al Norte de la puerta. Para golpear directo Sur. Para golpear con todo al Sur. Al Este, gente, al Este, 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 al Este. Vengan y reventan, cliquean y revientan todos Sur, atentos. Cliqueen, Sur con todo, en 3, 2, 1, Sur con todo, Sur con todo. Agarro un picho, agarro un picho, agarro un picho, agarro un picho, borrame eso, borrame eso. Bien, y rehesen. Archelo, revíntan en la fran. Cúrame la fron, cúrame la fron Estás bien, estás bien, estás bien Pushen sur, pushen sur Pushen sur, pushen sur, tenemos que pushar Pushen sur, pushen sur Tú eres este con todo nuevo, en 6 En 5, 4 3, 2, 1 En la puerta de nuevo, gente En la puerta de nuevo, gente Finicialo, finicialo y regresa el norte Alpaca es como Values Todavía no se mete, holdea la puerta Que no se metan, que no salgan Tranqui, tranqui, tranqui Archa, la revinta desde la torre, si puedes, de nuevo Cuidado en la front, cuidado en la front Cuidado en la front, cuidado en la front Están aquí también ahora Éxcúchame, Sautis rápido en la front Sautis rápido en la front En 3, 2, 1 Sautis rápido en la front Sautis rápido en la front, mire Martillo en la puerta Y recen rápido, recen rápido, cúrame a Jairo Cúrame en la puerta Bien, bien, bien Chayán Muy buena Chayán Holden, en el centro, Holden En la puerta, Holden en la puerta en la puerta en la puerta no salgan no salgan no salgan no salgan tranqui en la front con todo en tres dos uno bien carajo bien romano difícil los agarremos losamos vengan sotis venga estoyain a lo bueno no sé quién es tres dos uno Regresen al castillo Regresen al castillo Regresen al castillo Chayanne, regreso al castillo Regresen al castillo No, por el sur Cuidado por el sur Sur junto Sur junto Sur junto Sur victories Sur Regresen Regresen No hay sonada No hay sonada entren Golpean con todo en la puerta Chayanne, revienta el choc ¿Quién esta el wez? Arsholo revienta el wez Chayanne en la puerta Ok, 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 ok Dale Escúchame, en la puerta misma, en ese bastón En 3, 2, 1 En ese bastón, en ese bastón Uh, me lo patearon Y reza, 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 reza Cuidado en la puerta, cuidado en la puerta Golpearon surdip Nadie se murió, nadie se murió Curan a Robert, curan a Robert Curan a Robert en la puerta Bien, curado, curado, curado Vamos por el este Vamos por el este Buenas topidas, eh Escúchame, sautis en la front En 3, 2, 1 Mira el cop Programs주ó, bórrame eso Y reza reduce rápido Al toque, al toque, a risen Al toque, a risen Esta quiere decir un poquito más norte Bien, bien, bien Jueguen adentro, jueguen adentro Jurguen adentro, jueguen adentro Jueguen adentro, jueguen adentro Jueguen adentro Golpearon afuera, golpearon afuera los tanques Golpearon afuera los tanques ¿Embotellamos? No, 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 no Bueno, ya se mutaron, no importa Siempre se mueren Los tanques sí, los tanques sí, por favor depending on the top of the west in the west they're going to vent 31 la pared ya sur en la pared sur en la pared atrás la pared en 321 hasta la pared sur otra persona para su teléfono de pedos y reza rápido está rápido está rápido está rápido para que venga a mí no tengo nada pero en la puerta fue la puerta full estamos bien estamos bien estamos bien estamos bien todo bien todo bien todo bien adentro juegan adentro archelo reventó la puerta saben cuando quieras reventa no tengo nada escúcheme el azufre el azufre está mirando al noreste lo marqué manolo guzman se llama el canal de la azufre pero voy a pegar te lo voy a traer ya escúcheme después se vayan subiendo en el este te voy a pegar al calentón para caler de psc en el este van a rentar directo este de la pared ya no 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 yo yo estoy no 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 estoy yo yo al este todo en 321 al este todo el este todo tropea la pared tropea la pared tropea la pared tropea la pared este nada 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 casi 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 me ganaron a mí estoy bien estoy bien estoy bien estoy bien estoy bien tenía por qué no lo ponía robert no tengo nada ahora tiene toda la espada 3i arendria es 30 cuando me afuera bueno en el tema encuentra true en otro pueden entre butter transcripto no Escúchame, Southies en la front, ya. Todos los DPS, por favor. Los DPS están fallando, los DPS están fallando. ¿Se murieron los DPS? ¿De hecho, ahora que me encuentro? No. No, está bien. ¡Ey, Southies ahora en la front! En tres. Dos. Uno. En la puerta, en la puerta. Mira el coperzón, mira el coperzón en la puerta. Mira el coperzón en la puerta. Borro, 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 borro. El resen rapido, ese rapido, ese rapido, ese rapido, ese rapido. Van a engañar a mí, cuidado, van a engañar a mí. Mira, mire, creo que estoy cao, creo que estoy cao. No, estoy bien, estoy bien. Estoy en la pared, estoy borrando la pared, estoy borrando la pared. Ya se dieron cuenta cómo estamos golpeando, no caen ahora. ¡Cuidado, entró DIP, entró DIP, entró DIP, entró DIP! No, gente, ¿qué están haciendo resisteando ahí, imbéciles? Se nota que faltaba string. Sí, huevón, no sé qué están haciendo ahí en la puerta. Cuidado, van a golpear DIP de nuevo. La bomb golpeó, la bomb golpeó. Bien, le borró varios. ¡Ey, Southies en la puerta, en el choke, en el portón! En tres. Dos. Uno. En el portón, en el portón. Y recen rápido, recen rápido. Gente, por favor, resistencia es adentro. Ese martillo se metió. Hizo un engage ahí nomás en la puertita. No se puede morir así. ¡Vamos! Holden adentro, holden adentro, holden adentro, holden adentro, holden adentro, holden adentro. El Azufri no pasó. Viene golpe en la puerta, ¿no? Cuidado, Diego, bien. Bien. Cuidado, se mete a frivir, se mete a frivir, se mete a frivir. Se mete a frivir con todo, cuidado. Y Southies en la puerta, en tres. Dos. Uno. En la puerta, en la puerta, en la puerta. Agarra, 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 agarra. Resen, resen, resen. ¿Cómo, cómo? Está cargando alpacas. Dale, dale. Estamos bien, estamos bien. ¡Vamos, vamos, vamos, no le estoy poniendo al este! ¡Susur, perdón! Está bien, está bien, está bien, está bien. No, 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 no. Uy, en un sufre de mí. Está bien, está bien, está bien. Cuidado, cuidado, cuidado. Estamos bien, todos bien, todos bien, todos bien, todos bien, todos bien, todos bien. ¿Me echó un toque? Al este están mirando la torre. No pueden mover por el este, cuidado. No pueden mover por el este. Cosía de usura. Tranqui, tranqui. Tanques juegan adentro. Ellos quieren meterse con todo. Relajen, relajen. Y embotellense. Unido, 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 unido. Ey, Sureste en la front, rápido. Archolo, voy a rentar la front. Ah, entró justo Archolo. Cuidado, cuidado, cuidado. Le cancelo yo el martillo, le cancelo yo las botas. Bien, Sureste le choquen todo. ¡Tres, dos, uno! ¡Y revinta, choque, 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 revinta, choque. Bueno, bueno, murieron varios. ¡Chayan, curen a Che de noreste! ¡Curen a Che de noreste! Otro, otro. No, seguro de Che de, κάν. Tranqui, tranqui. Curen adentro. Curen a las que se rubieron. Sí, se mete, se mete, se mete, se mete, se mete, se mete, se mete. Cura, 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 cura. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Curen a Robert, curen a Robert. ¿Listo? Y en la puerta todo. Ya te lo voy a pegar en el portón mismo. En tres, dos, uno. en el porto mismo le porto mismo agarramos a ver si entran de nuevo entiendo rápido a mí me guste de una lecha cuidado 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 pensé más al norte gente porque la lista de la lista de west pensé más al norte pensé más al norte aquí no más aquí no más aquí no más requipen rápido golpea la ley golpea la ley golpea la ley golpea la ley bien deja que golpeen dejó te la daño yo 21 el hecho mismo rechocó 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 golpea justo ya golpea justo en el choc bien matamos 1 matamos 1 matamos el calor de la voz por cierto manolo favor puta madre todos murió manolo murió el calor de la bomba de frío se murió en dos de la ley no uno de la ley uno nuestro cuidado texto están ahí bien paraditos vamos a ver sólo lo bien escúchame te los pego el mismo lado suban noreste lo de pese suban noreste lo de pese y van a golpear directo sur en 5 4 3 2 1 ahora ahora la torre 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 buena 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 salen la puerta salen la puerta salen la puerta gánense de gánense de gánense el imbécil de ellos me pateó justo y le me se necesitan tan que más en la fron estamos volviendo cuidado satis, cuidado satis, cuidado satis, cuidado satis sopea la bomba creo que hay una bomba cargando al sur, cuidado yo lo sopea, yo lo sopea intentaron llegar en la puerta misma mucho cuidado la bomba se fue para el noreste escúchame van a golpear a usi y luego lo continuamos encima para rematarlo que gasto el cubito y luego lo matamos buena esa pero primero lo va a hacer el otro tiene para saldar la lanza cuidado va a gastar un cubito ahora pega tu archulure en el choke baqueo, baqueo, baqueo el pendejo miren satisar ustedes en el choke en 3 2 1 choke mismo Choc mismo, agarró sigando gente Y resen rápido Curen la puerta Cuidado La bomba al este Se quiere entrar con todo 1951 Cuidado Urdo En 3 mismo en 321 yo mismo yo mismo mire martillo mire martillo mire martillo y reza rápido falta de ps pero en la torre de west y por favor golpe desde la torre desde el norte por favor no están no están llegando bien mi dps gente dps dps por favor no está llegando bien no está llegando bien porque se muere pérez cuárenlo 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 escúchame vayan al este no está mirando bien cuidado en el choc cuidado en el choc en el choc tiene que salir dejen que ellos quieren entrar deje que ellos quieren entrar dejen que ellos quieren entrar va a golpear el chulo retentos defiéndanlo defiéndanlo todavía nada más que se desatento tranqui dale dale te aprecio el calor cuidado con el martillo cuidado con el martillo se mete se mete martillo na 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 no viene gente escúchame suban la torre del noreste suban la torre del noreste de ps rápido suban la torre del noreste suban a la torre del noreste bien ya y noreste en el choc en 321 el choc mismo en el choc mismo en el choc mismo en Falta DPS, weón. Y Resen Norte, Resen Norte, Resen Norte, Resen Norte, Resen Norte, Resen Norte, Resen Norte. ¿Qué pasa con mi DPS, weón? Había una bomba de Freebeer. Sí, por el Norte, por el Norte. Noreste, Noreste, Noreste. Hay una bomba del Noreste. Cuidado, cuidado. Hay una bomba del Noreste para hacer el castillo. No, es porque el Martínez es la que llevan adentro. Ya lo perseguí, ya lo perseguí, matalo. Cuidado, cuidado. Por eso no... Por eso. Bombón de Kaler. Bombón de Clarence. ¿Puedo entrar una cura? Hola. Hola. No, no. No hagan cosas que yo no diga yo. Está quédense en la puerta. Está quédense en la puerta para golpearme. Está faltando DPS. Mucho DPS. No sé qué está pasando. Siento la runa cuando entre el... ¿Quieren venir? ¿Quieren venir el golpe? ¿Quieren venir el golpe? No, fue Lali, fue Lali, fue Lali. Lali matan a uno. Escúchame, me van a golpear desde el Noreste, ya. Escúchame, los compresores los gastas en el choke. Y yo los pego a la Torre del Noreste. Suban Noreste, suban Noreste, suban Noreste. Bien, compresores en el choke. Cuidado que golpearon DPS. Compresores en el choke, que revienten Torre del Noreste ahora en 3... 2... 1... Revienten Torre del Noreste, revienten Torre del Noreste, revienten Torre del Noreste, miren Martillo, miren Martillo que estopeé. Uy, no mataron a ninguno. Uy, me golpearon a mí, me golpearon a mí. Nada, nada, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Viene, viene, viene el golpe, viene uno. Estopeo Robert. Mataron a uno el wey, mataron a Morgan. En la puerta y salgo. Uy, cagaron a la bomba ahí. Es que la bomba se le murieron un par. Caja se murió. Cuidado en la puerta, cuidado en la puerta, cuidado en la puerta, cuidado en la puerta, cuidado en la puerta. Cuidado en la puerta. Muy trolo. Cuidado en la puerta, ¿qué? Es mejor dejarlo dentro en este primer piso o muy trolo. Se llevan también a todos. Ey, ven, se vienen al Norte, por favor, ya no quiero que los halen los que están al West. Ok, el imbécil está que se mete rápido a clampearlos ahí ustedes. No hay una masa que marque los halen, por favor. Quiere golpear, quiere golpear, quiere golpear, quiere golpear, quiere golpear. Bien, se murieron dos. Otra vez. Tres. No me hacen caso. Le digo piense al Norte y se van al West. Muy bien. Miren esa autista en la front, rápido. En tres. Dos. Uno. En el choque, en el choque mismo, choque mismo, choque mismo. Listo, listo. No mataron nada, no importa. Me quieren patir a mí, cuidado, me quieren patir a mí, me quieren patir a mí. Me empateró a mí con todo, me empateró a mí con todo. Me engañaron a mí, me engañaron al full a mí. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Curen en el choque por favor, cuellen en el choque. Escúchame, algunos de ustedes se engañan en el choque. Por favor, se engañan en el choque. Se quieren meter, se quieren meter. Bakken en el norte,iferente gente,luk en el norte, vaquen en el norte. Se quieren meter con todo, Bakken en el norte, Bakken en el norte, Bakken en el norte. Bien, y sur uesta ahora, el N al entre. En el choque por la torre del Este. Hay web y hay sur. En tres. Dos. Uno. ¡Choc! ¡Choc mismo! ¡Choc mismo! ¡Choc mismo! ¡Choc mismo! ¡Bien! 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 ¡Se murió Uzi! 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 ¡Pateenlos! 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 ¡Pateenlos es el sur! ¡Quédense al norte pero pateenlos de poco! ¡Poqueenlos! ¡Poqueenlos! ¡Viene golpe! ¡Viene golpe! ¡Viene golpe! ¡Bien! ¡Y sur con todo! ¡Sur con todo! ¡En la puerta del castillo! ¡En 5! ¡En la puerta del castillo! ¡En 4! 3, 2, 1 en la puerta de castigo, la puerta de castigo y gente la puerta de castigo y gente ya está, ya está, wepeado, wepeado todavía, todavía, aguanto, aguanto, aguanto persiganlos, persiganlos, salgan y persiganlos salgan y persiganlos tengo la OMS, todo el South East tengo la OMS, todo el South East cuérenme al Sur, más bien cuérenme al Sur, gües revientelos, revientelos, viene la OMS, cuidado viene la OMS, encima de eso bien, y South East con todo, con lo que tengamos, en 3 2, 1 South East con todo, South East con todo, mírame ese martillo mírame ese martillo, mírame ese martillo persiguelos, persiguelos, persiguelos cuidado al bajar, cuidado al bajar todavía te subo en viva ¿quién tiene una KAMLAN? el de Frivir Sigan, Sotis, Sigan, Sotis, Sigan, Sotis Sigan, Sotis, Sigan, Sotis se van a iniciar el show que acá buena, buena, buena esa, una, vele, 8-3 al West 8-3, 8-3, vele, 8-3 al West al West, al West, al West, al West, al West al West, al West, al West, al West al West, al West, al West ¿ah se puede montar? al West, al West, al West, al West al West, al West